Y ahora vamos a ir a un humanista, que creo que está en viaje, pero paró para conversar con nosotros, como todos los lunes, que es el escritor argentino, el mejor, Mempo Giardinelli, que la semana pasada cumplió año. Feliz cumpleaños tarde, Mempo, pero feliz cumpleaños al fin. Gracias, Ancien, tenés a tus órdenes. Sí, veníamos hablando ahora mientras te esperábamos la comunicación de lo bueno que es ver un poco de humanidad cuando se ven los Juegos Olímpicos para salir un poco de lo duro que está la realidad geopolítica, donde parece que el lanzamiento de Estados Unidos, la OTAN, no dan tregua en ningún lado. Es una guerra distinta, pero atacan en Venezuela de una manera, en Palestina de otra, en Irán, digamos, amenazan a China. Digo, ¿cómo estás viendo este mundo que a vos te pega? Porque sos un hombre que conoce todo el mundo, ha recorrido no solo la Argentina, sino gran parte del mundo, y ver eso, ¿no? Cuando... Es una guerra distinta, pero estamos en una constante guerra, así lo pienso yo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Además, la paradoja que se da es que nosotros, en la República Argentina, también podríamos estar pagando eso. No lo estamos pagando de la manera que los demás países que vos enumerás, porque se da la casualidad, desdichada la casualidad, de que tenemos un gobierno, el gobierno argentino actual, que en realidad está haciendo lo mismo. Es decir, donde lo que está sucediendo en otros países, de hecho, sucede en la Argentina, digamos, a través de un resultado electoral equivocado, yo creo que el pueblo argentino se equivocó profundamente. Puedo entenderlo, puedo justificarlo, puedo compartir que había mucha desilusión de lo que venía en los últimos años, puedo compartir un montón de cosas, cierto, pero que fue un disparo en el pie, un disparo en el pie, porque no, si no, se pegó un balazo en el pie y en la rodilla, te diría. Entonces, esto, digamos, alivia, fíjate qué paradoja, alivia lo que están haciendo en otros países, donde al no tener estas perspectivas, afloran cuestiones que son mucho más peligrosas, porque el ataque del exterior es un ataque coordinado en términos, yo diría, comunicacionales, ideológicos, y también económicos, que es lo que está pasando con Venezuela, con otros países. Entonces, cuando el, digamos, lo que siempre se llamó el imperialismo, hoy se llama neoliberalismo, o siempre se llama fascismo, o, en fin, todo eso, en la Argentina no ha necesitado imponerse a través de formas violentas, por suerte, ¿no? A través de formas violentas, pero sí ha sido tremendamente consistente, y el pato lo estamos pagando en términos sociales. Es decir, la pobreza que vive en la Argentina, yo hoy casualmente estoy en viaje, me he encontrado en ruta, estoy viajando por el interior del Chaco, y entrando a la Formosa ahora, etc., y yo voy viendo el nivel de degradación generalizada que hay, ¿no? La pobreza que se ve en el carrito que va al costado, en los cochecitos viejos, puede ser en la gente que anda en bici, en los pueblos que aparecen a costar a la ruta, y se va a tener cuenta que son pueblos muy pobres, y además se perdió aquella pujanza que la Argentina tuvo, bien o mal, con problemas, etc., pero, digamos, que desde la dictadura ha habido un suavecimiento de la Argentina, una recuperación en muchos sentidos, y eso se está perdiendo ahora vertiginosamente, vertiginosamente. Así que, bueno, mi idea respecto de tu pregunta es esta, ¿no? Que la Argentina es parte de ese mundo que está siendo atacado, y que la Argentina se está perfeccionando a través de este tipo de truce negra, ya hoy anunció, lo escuchaba esta mañana en los noticieros, ya anunció que lo primero que va a liquidar es el INADI, y que de ahí en adelante se sienten autorizados por la ley RIGI y demás. Y acá hay que decir, si me permitís un segundo, que ha sido uno de los grandes disparates de la democracia argentina, y los culpables son los peronistas y los radicales, hay que decirlo y no hay que evitarlo, que le dieron en el Congreso a estos animales, le dieron prácticamente la carta blanca, por encima de la Constitución Nacional, lo cual es una severa traición a la paz. Y hay que decirlo, hay que decirlo aunque no le guste. Esto. No, eso seguro, y además esto que vos escuchaste, y seguramente yo también mientras venía para la radio, cosas que son muy dolorosas con los trabajadores estatales, cómo los van a ir eliminando, por eso decía la comparación, acá es pacífico, pero pacífico y violento a la vez, porque el que recibe la noticia que va a ser despedido de una manera, que tiene que rendir todos los meses cuenta de tal o cual cosa para poder permanecer en el trabajo, el que no trabaja ahí tal vez no lo entienda, pero el que trabaja ahí es dolorosísimo, porque tiene que estar preparado de un día para el otro para quedarse sin trabajo, sin indemnización, sin ningún tipo de reaseguro. Y encima con la bronca interna que debe tener ese sujeto hipotético que vos decís, es que seguramente él votó, él o ella votaron a estos tipos, seguramente. Entonces eso también, bueno, más dura la lección, que a mí no me alegra, en lo más mínimo, pero por lo menos que lo aprenda, todo lo argentino tiene mucho que aprender de esto, sobre todo las juventudes, ¿viste? Las juventudes que realmente están muy... Y no son culpables, son víctimas en realidad, porque son víctimas de la frivolización, víctimas de los choreos escondidos, víctimas de los acomodos, víctimas de chupar la media, víctimas de tolerar y votar cualquier cosa. Bueno, pero terminaron votando a estos tipos. Y bueno, acá está la situación, es una situación muy desdichada, la República Argentina, en un sentido que también hay que decir, menos desdichada que el caso, de, obviamente, de Palestina, de países árabes, países africanos, y obviamente Venezuela, que sí están con peligros mucho más inminentes, concretos, y donde la violencia puede estalear en cualquier momento. Sí, vos hay algo que venís destacando, además de la necesidad de un programa, que vos elaboraste cuando fuiste candidato a presidente, con dos o tres consignas muy fuertes, que es levantar desde la ética, levantar desde la moral. Yo recién hablaba con Rafael, y digo, Rafael, ¿qué podemos destacar de lo que pasa en Palestina? Bueno, él dice que todas las organizaciones palestinas, mis políticas, que se reunieron en China, bueno, han encontrado una unidad, jamás con la OLP, con todos los demás, para ver si pueden desarrollar una política común, y avanzar en el sentido de luchar por la paz, de lograr que haya paz. Digo, acá en la Argentina, desde tus principios, tus ideas, ¿cómo ves que nos podemos recuperar? O sea, ¿qué parte de todo lo que se ve tan feo puede servir para tener una mirada esperanzadora? Es una pregunta bien compleja, me encantaría tener una buena respuesta. Lo primero que me sale decir es que no hay salida si no empezamos a establecer como norma la verdad y la decencia. La verdad en el sentido de que nunca más, pero nunca más, se pade la media un dirigente, una dirigente o a quien sea, porque diga cosas que suenan simpáticas. Acá hay que empezar a pensar a los dirigentes, las dirigentes, de otra manera. Acá, nunca más el dedo, nunca más el dedo. Es decir, la próxima de esta candidatura, y me incluyo obviamente si la tengo o no la tengo, me la den o no me la den, tiene que ir no por leo, sino por convicción de la ciudadanía. Y hay mil formas de hacerlo. Para eso están las PASO, para eso están incluso las internas de los distintos partidos, para eso hay... Pero lo que tiene que surgir, tiene que ser dirigencia, que sea avalada por el voto popular, y avalada por un voto popular, además que premie la decencia, que premie la moralidad, que premie la verdad, que premie el no choreo, el no engaño, el no hablar al pedo, todo ese tipo de cosas que permanentemente ensucian la política, y que lo que han venido haciendo en las últimas décadas, es desde que se fueron los milicos, que eran una porquería, empezar a trabajar con otra porquería. Y Menem ha tenido mucho que ver con esto, evidentemente, fue uno de los peores ejemplos de la democracia. Pero después lo han seguido muchos, prácticamente todos, con matices, incluso los que yo voté, ojo, los y las que yo voté. Y no me arrepiento de haber votado, era lo que había que votar, pero lo que estoy diciendo es que ahora nunca más, ahora hay que cambiar. El nunca más tiene que ser el nunca más para que la política argentina se recupere a sí misma, y la Argentina tiene todas las posibilidades, no solo por las riquezas que tenemos. Y no porque tenemos un pueblo educado, porque tenemos una docencia que es extraordinaria en su lucha, porque tenemos sectores obreos calificados, porque tenemos todos los productos que hacen falta, todos los bienes naturales la Argentina los tiene. La Argentina no hay producto, no hay mineral, no hay cosa que la Argentina no tenga. Entonces lo que hay que hacer, en primer lugar ahora, es alistarnos a esto, estribarnos de esto, con mucha frieza, y combatir por todos los medios a estos cipallos que están entregando la patria y además la están entregando gratuita, la están entregando gratuita, esto es lo más ridículo. Entonces fuera los milenios, los esturceneyes, los caputos, que tanto daño están haciendo. ¿Y cómo vale decirlo que sea afuera? Por la única vía democrática, que es la paz y el voto. Y tenemos que trabajar para eso, para, como decía, vos que me recordás, en la campaña del pasado, paz, democracia y soberanía. Son las tres consignas. Si no hay paz, no se puede hacer nada. Si no hay democracia, nada tiene sustento. Y si no hay soberanía, la Argentina se seguirá perdiendo como hemos venido hasta ahora. Escúchame, fue un presidente el que entregó el río Paraná. Fue un candidato a presidente el que hizo la segunda firma para entregar el río Paraná. Claro. Y los votamos nosotros. Yo los voté. Y vos también. Sí, yo también. Y muchos de los que escuchan los votaron. Bueno, nos equivocamos. La verdad es que nos equivocamos. Posiblemente en ese momento no estaba la información, no lo conocía, no esperábamos esto, pero sucedió. Bueno, no tiene que suceder nunca más. Hay un montón de nunca más que hay que recuperar en la Argentina, hermano. Yo soy un convencido. Sí, y ahí decís algo vos y me había ido para otro lado cuando vos lo dijiste recién. El paz, la paz, digo, la democracia y la soberanía. Y yo me acuerdo, porque lo seguí mucho, estaba en Venezuela, el proceso de Colombia hizo eje en la paz. Terminó en Petro. Pero durante mucho tiempo la contradicción principal era paz o guerra. Y las movilizaciones, las caminatas eran por paz. pero ¿cómo no piden que se termine tal o cual cosa? No, primero la paz, si no, no podemos discutir. Me acuerdo mucho de esa experiencia en Colombia que al principio no la entendía, pero después comprendí la necesidad de eso y me parece que hacer estos ejes que vos planteás es fundamental y es esperanzador también. se nos cortó la comunicación con Mempo Giardinelli, está en viaje, todavía tenemos algunos minutos, Federico va a tratar de recuperarlo, pero bueno, la intención de nuestro programa de hoy es esta, de trabajar, sí, denunciar todas las cuestiones que nos afligen, pero también ir viendo de qué manera nosotros, y para no angustiarnos tanto, le encontramos una salida. No sé si escuchaste lo de Colombia que te conté a partir de lo que vos mismo dijiste, como la centralidad de la paz. Así es, sí, disculpame primero que se me cortó la comunicación. Sí, sí. Sí, retomo eso, creo que lo que está digamos sucediendo, Colombia es uno de los países que está ahora junto con Brasil y con Cuba y demás, de alguna manera avagando la sustentabilidad y México avagan la sustentabilidad de Venezuela. Esto es muy importante que suceda y la Argentina, una Argentina diferente de la de estos, de los tipos que ha habido, la Argentina debería estar ahí sin ninguna duda, como la Argentina debería estar en el BRIC también. Bueno, pero digo, aparte de eso, el hecho en sí de que esto esté pasando como una especie de alianza de países amigos que están exigiendo por un lado que Venezuela cumpla con lo que tiene que cumplir, tiene que entregar todas esas listas y decir, mire, se ganó con esta cantidad de votos, es una estupidez, me parece una estupidez de error que no lo haga el gobierno venezolano. Pero en segundo lugar y a la par, tan importante como eso, es la defensa irrestricta que se está haciendo de Venezuela y de su pueblo que está muy alterada porque, acá hay que decirlo, Venezuela sufre como sufre la Argentina esa especie de visión siempre eterna que ha habido entre peronistas y peronistas y en Venezuela chavistas y antiflavistas y digamos, las diferencias no son monstruosas, no son federales, siempre hay por 55 a 45 votos. Todo eso requiere mucha prudencia, mucha serenidad y yo creo que más afortunadamente para el pueblo venezolano, sobre todo para el gobierno venezolano que debe darse cuenta de esto, el apoyo de Brasil, el apoyo de Colombia, el apoyo de Cuba, el apoyo de España e incluso de varios países. Bueno, esto es muy importante para si Maduro o su gobierno se mantienen muy cerrados, es peligrosa la perspectiva. Yo creo que van a escuchar pero sería bueno escuchar este tipo de discursos y decirles, mire, ustedes tienen apoyo los abalamos pero hagan su parte también. en una situación harto difícil pero bueno, esa es la discusión y la centralidad ahí está en este tema que también creo que vos lo has alertado muchas veces la tentación de la violencia, ¿no? la tentación de intentar resolver problemas irresolubles apelando a una violencia que nos va a poner más atrás todavía de la situación en la que estamos hoy si apelamos a eso. Sí a la unidad, sí a la soberanía, sí a la democracia y a democratizar todo, nuestras organizaciones también, todo, dar ejemplos en todos lados de esto, no al dedo decías vos hace un rato. Exactamente, esa es la prédica que yo avalo que bueno, por eso me siento siempre hermanado con vos porque conchirimos en este punto y además yo subrayaría más aún todavía con violencia no se resuelve nunca nada, jamás, en ningún lugar de mundo y en ninguna época, punto uno. Punto dos, la paz no es un camino de conveniencia, no es una ocasión, la paz es un deber moral que tiene el pueblo, la ciudadanía, todos los pueblos, toda la ciudadanía, ¿por qué deber moral? Porque solamente a partir de ahí se puede arreglar y normar una convivencia democrática. Entonces, estos son los verdaderos valores de la paz y bueno, y esto es lo que estamos trabajando desde luego y hay muchos en todos los países, hay muchos que hablan de la paz, pero, digo, de Tanyajo también habla de la paz y sin embargo está haciendo una matazón feroz en un pueblo hoy desvalido totalmente. Bueno, y esto va a pasar y seguirá pasando en muchos lugares. Hoy mismo si uno agarra el mapamundi, Néstor, y que pones a mirar el mapamundi con frialdad, donde hay focos, digamos, de incendio, focos de violencia, focos de esto, es terrible. Y donde no está todavía esa banderita roja de la violencia, está preparándose. Entonces, esto es una cosa que los ciudadanos, las ciudadanas, las personas democráticas, pacíficas, que entendemos esto, tenemos que hacer una muy firme, una muy prédica, criticando a quien sea. Acá hay que llamar la atención, y esto lo digo en la Argentina, lo vengo diciendo, yo creo que no solo tenemos que combatir ideológicamente, combatir moralmente a mi ley y a todas las bandas de chorizos que vinieron a ordenar la Argentina y que lo están logrando, no solo eso, sino que además también hay que hacerlo con el resto de la ciudadanía. Porque, digamos, hasta ahora no ha habido una respuesta organizada y ordenada de la civilidad frente al choreo nuevo que se está haciendo y a toda la imposición antidemocrática que está haciendo el actual gobierno argentino. Tampoco hay eso, hay una desunión, hay, bueno, es un camino, vos los conoces perfectamente, además porque vos sos uno de los protagonistas de todos los esfuerzos para organizar tanto, no solo el movimiento obrero, la civilidad, la docencia, todos los sectores. Bueno, esa es una tarea que nos corresponde a nosotros, por eso existe el manifiesto argentino, vos lo sabés perfectamente. La pérdida del manifiesto argentino es esta, paz, democracia y soberanía. La soberanía obviamente la tenemos reposición a trabajar y yo llevo años y he presentado y creo que he hecho docencia con toda la ciudadanía respecto del Paraná. El tema de la paz, bueno, es lo que estamos, es la pérdida que estamos haciendo y lo demás tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la democracia, con cómo manejamos la democracia, cómo ayudamos a que la democracia sea más democrática, valga la redundancia. Para esto hay que convencer a gran parte de la ciudadanía y sobre todo a los chicos, a los jóvenes que son los que están más desorientados. A ver, si no sé si tengo tiempo me gustaría poner este ejemplo que lo vengo tentando. Hace 20 años, hace 20 años, ser joven venido a ser un piro que tenía entre 14 y 18 años y que tenía una preconciencia democrática porque había pasado, porque había escuchado, porque estaban las madres, por un montón de razones. Pero esos chicos de 14 a 18 años, hoy no hay equivalente. Hoy los chicos de 14 a 18 años están estupidizados en gran medida. No les voy a decir todo porque después se van a dejar que generalizo. Pero gran parte de esa juventud hoy está en el TikTok, que está en el envío, en el grito, en la tomadura de pelo, en la frivolidad, en la pavada total. Y esto no es que le hace mal a ellos, le hace mal a toda la sociedad, le hace mal al mundo. Necesitamos volver a eso. Ahora, ¿cómo vuelven? No van a volver porque yo diga tienen que volver. No, depende de nosotros, depende de los adultos, depende de los mayores, depende de la política, depende de las decisiones políticas que tenemos que tomar como alternativas a la bestialidad de lo que se llama libertario, ofendiendo la palabra libertad. Porque en realidad los libertarios ofenden de su propia nomenclatura. Ellos no lo saben porque son muy brutos. Pero es así. Bueno, todo esto requiere, pienso yo, requiere un trabajo de alta, de alta, de mucha intensidad, de mucha intensidad y además es muy difícil porque no es fácil llegar y además nosotros no tenemos medios. Yo soy un marginal, soy el tipo que vive en los márgenes de la República, en una provincia del norte. Digo yo, ¿qué es esto? ¿Esto es lo que estoy diciendo? ¿Cómo se lo digo a Chubutense, a un santacruceño, a un fueguino, a un neuquino? Es muy difícil llegar a eso. Bueno, entonces tenemos que hacer cadenas para que esto funcione y eso es lo que intenta hacer el Manifiesto Argentino. El Manifiesto Argentino es que venimos trabajando con esto. Somos pocas todavía, pero lo que hacemos es una prédica precisamente nacional, popular, democrática, pacífica y con el enorme objetivo de tener una patria diferente y igualitaria y todo lo que soñamos y lo que venimos trabajando. Me parece a mí. Así es, Mempo, te agradezco mucho que hayas interrumpido el viaje para conectarte con nosotros, que sigas bien y nos volvemos a encontrar ojalá el lunes que viene para seguir charlando de estas cuestiones. Un abrazo muy grande. Gracias a vos también y a todos los audientes. Un abrazo. Chau, chau. Chau.